Como siempre ahí mi hermano, el Eddy sobre ruedas Haciendo las locuras Ahí va, eh Como estamos viajeros y viajeras, yo muy bien, siempre feliz Continuamos nuestras aventuras por este bello país de El Salvador Y esta vez nos hemos venido al municipio de Salcuatitán en Sonzonate Ya que nos dirigimos hacia un bonito río que vimos en redes sociales El cual se llama Río Monterrey Ahí hay varias cascaditas de aproximadamente 10 metros de altura Muy bonito, un paraíso que tenemos acá en Sonzonate Arrancamos desde el parque, sin embargo ahorita como pueden ver Está en construcción, remodelando, así en El Salvador Hay varios parques, calles que están en remodelación Para tener un mejor lugar Vamos con guía porque yo realmente no conozco Así que quédate en el video si querés conocer un lugar bonito de acá de Sonzonate Desde aquí, comenzamos Bueno, hemos dejado nuestros vehículos justamente al lado de atrás de la iglesia Y de aquí vamos a empezar el recorrido Nosotros podríamos dejarlo más cerquita A unas tres cuadras Pero el espacio es bastante reducido Hay una segunda entrada que es del lado de Huayúa Esa es un poquito más cercana Pero nos menciona el guía que aquí va con nosotros Lo pueden encontrar como Martínez Tours Ahí digo en la descripción Les voy a estar dejando toda la información Para que puedan ir a buscarlo Y además de él Además de estas cascaditas Él puede visitar varios lugares Ya hemos ido con él a las cascadas de Huayúa Los chorros de la calera Ya sube hasta el volcán este Así que un guía bastante completo Porque por si quieren venir a conocer Las zonas de Sonzonate Venimos con todo el familión ahora Así que para que vean que hasta los chiquitines Pueden visitar esta caminata Es bastante sencilla Así que vamos a ver Ahí en el video les voy a dejar Todas las tomas de los lugares Bonitos que ofrece este recorrido Vean ahí llevan al Mateo Así le gusta ir a él Llegar a la cascadita chineadito Vaya si quieres caminar menos Pues las personas pueden venir A dejar sus vehículos hasta este punto Lo pueden encontrar en Google Maps Como unidad de salud San Cuatitán Lo único es de que es más pequeño Más reducido Pero aquí lo podías dejar sin ningún problema Y empezar el recorrido por acá Ya que como ven A partir de ese punto La calle comienza a ser de terracería Bueno como se los mencionaba Este es el punto Donde mayormente se inician las caminatas Ya avanzamos unos 4 minutitos Desde el parque de San Cuatitán Y hemos llegado al ingreso de acá Este no tiene un costo Eso es lo bueno De que ingresar aquí Vos si te sabes la ruta Puedes venir las veces que quieras Sin ningún problema Pero para no perderte Pues ahí te vas a traer el guía El acceso es bastante fácil Bastante rústico por acá Y como vieron No hay espacio Este es el único carrito Que hay por aquí Pero es de las personas Que cuidan en este lugar Así que no podrías traer el carro Tendrías que dejarlo sí o sí En cualquiera de las áreas De ahí del centro de San Cuatitán Y avanzar Realmente es muy muy sencilla La caminata No es alto y bajo Sino que es Como lo pueden ver Así planito Planito Por eso es de que A la mayoría de personas Les gusta venir a esta cascadita Entre toda la mayoría De cascadas que hay En la zona Y miren lo que vamos viendo Esta La naturaleza va cambiando Conforme vamos adentrándonos A estas áreas Estos enormes árboles La naturaleza Muy bonito El recorrido El camino Bastante accesible Y me comenta el guía De que podríamos haber ingresado De la zona de Huayúa Pero desde aquí Se disfruta muchísimo más Y él sabe Porque miren Este pasaje de pinos Que podemos hacer Es como una especie De túnel Bastante alto De árboles Y no sé Lo vengo diciendo Desde hace ratos Pero me encanta muchísimo Las zonas de naturaleza Y en especial Donde podremos Hacer un senderismo Así De ir disfrutando De las brisas De ir disfrutando En familia De caminatas Que te ayudan A la salud Y que te ayudan En tu corazoncito Aventurero ¿Qué estamos viendo? Lo que es La corriguera De Ilamatepec Ah Esa ¿Qué es Ilamatepec? Correcto Comenzamos con el volcán De Ixalto Que está hasta allá al fondo Ahí está el cerro verde Ahí está el volcán Ilamatepec Es más conocido Como la corriguera De Ilamatepec O la biósfera De Ilamatepec Bueno aquí Vamos iniciando Prácticamente El único descenso Un poco más inclinado Como pueden ver Está la inclinación Así Un poquito más Pero igual Lo podemos hacer A paso lentito Específicamente En media hora Hemos llegado Al río La caminata De lo más fácil Y miren ahí Los letreros dicen Estos lavaderos Son completamente gratis Pero obviamente Hay que cuidarlos Mantenerlos limpios Ya se escucha Ya se escucha La cascadita Monterrey A pocos pasos Venimos en día De semana Sin embargo Este lugar Ya es un lugar Bastante turístico De los de la zona Y por eso es que Vienen a visitarla Ahorita este día Veo bastante gente Por este lado Miren el sendero Para pasar hasta el otro lado Es por ahí Pero desde aquí Creo que es un punto De salto O un punto de vista Vamos a ver Que podemos encontrar aquí Para ver las primeras Impresiones De este lugar Señores Miren que agua Más cristalina Y si Es un punto de vista Hacia un miradorcito Para verlo directamente Es como una especie De presa Que han creado Yo hace muchos tiempos Vi un videito Pero estaba mucho más sucio Más descuidado Allá tienen también Otras presitas Y eso sí Está rodeado Como de varias Plantaciones de bambú Un lugar muy bonito Que solo verlo Desde aquí Me dan ganas De tirarme Y disfrutar De estas aguas cristalinas Que postal La que estamos viendo Señores Bueno Vamos a bajar Que ya me emocionó Por darme un chapuzón Bueno Aquí ya Ya encontramos Graditas Vaya Miren el puente De hierro Bastante bueno Para poder venir A cruzar acá Hemos llegado A río Monterrey Y esta es la postal Desde este lugar Muy bonito Estamos viendo Que esto es lo principal Pero Río abajo También vamos a encontrar Una variedad De pozas Una de ellas Me sugirió Turiciando con Luis Que vi su videito Se llama La poza Raspanalga Porque es una especie De tobogán Donde uno Se puede deslizar Muy muy divertido Algo interesante Es de que Aquí eran lavaderos Públicos Gratuitos Pero ahora Ya no se están Utilizando Creo que de todo eso Venía la cañería Y llegaba el agua Hasta aquí Lo único que hacían Es agarrar el agua Con los guacales Y empezar A lavar Y estregar Por acá Un lugar muy bonito Completamente gratis Como debería de ser Todos los lugares Bonitos De El Salvador De naturaleza Para que todos Pudiéramos Venir a disfrutar Así como esto Vamos a acercarnos Un poquito más A esta bonita cascada Lo que estábamos viendo Es de que Tiene una altura Aproximada De 10 metros Lo que sí no sé Es Cuánto de profundidad Tiene Aquí a la orilla Le han hecho Esta especie De asientitos Para que uno Pueda estar relajándose Lo que sí Es que no hay Puntos como De salto Allá está Aquí la persona Pero no sé Si se va A tirar O a saltar Es que miren Como acá La zona Es un área Bastante helada Entonces Aquí la summer Ya haciendo El testigo El testeo Con las patas Pero dice Que está Heladísimo Pero bueno A eso Venimos A poder disfrutar De la naturaleza Que nos ofrece El río Monterrey Lo bueno es que Aquí para los niños Hay pocita Para que estén Divirtiendo Sin tanta corriente No es lodo Es arenita Por eso Aquí quiere ir Caleb Aquí quiere ir Summer La Emily Miren En la parte De arriba De la cascadita Estas cositas Que se forman Perfectas Para estar Ahí descansando Y que le esté Cayendo el agüita Me menciona Alguía Que aquí Uno puede subir Sin ningún problema Bajo tu propio riesgo Es un poquito Listo Vamos a ir Vamos a ir Lo bueno es que Aquí Encontramos Arena Esto es lo que me gusta Arena Y no lodo Bueno ahorita Ya exploramos Lo que es La cascadita Principal Sin embargo Aquí hacia abajo Hay más Positas Que ahorita Vamos a ir A averiguar Si son bonitas O no Para traerte Toda la información Completa De este lugar Así decidas Si vas a ir Más abajo A las otras cosas O solo te quedas En esta muy bonita De acá Bueno vamos a tratar De ir Toda el familión Ya que quieren Andar en la aventura Sin embargo Este sendero Si ya es un poquito Más complicadín Aquí ya vamos Viendo parte De las otras Cascaditas Que tenemos Por acá Justamente Allá tenemos Una Y venimos a encontrar Una Por acá Vamos a tratar De bajar Para verla Uy pero que bonito O sea Todo está Realmente bonito Acá Esta es otra Cascadita Eso sí Que como por invierno No sé O algo Se viene Se queda un poquito Sucio por acá Pero miren El río Sigue Sigue Siempre chulo El agua Cristalina De todos Estos lados Y lo que me gusta Es que empieza Como una especie De selva Aquí vamos Pero si van Con los chiquitines Hagan como va Mi hermano No lo van a soltar Por nada Del mundo Por el riesgo De que si van Los niños jugando O haciendo cualquier Travesura Un paso En falso Y miren Aquí no hay Este Barandales Aquí no hay nada De eso De seguridad Así que uno Debe de ir Controladito Porque si no Miren Pongo mi paso Por aquí Y ahí está La cascada Así que Cuidadito Aquí vamos Ya con Calixto Miren Porque la bajadita Es medio Complicadita Para los niños Vamos suave Vamos suave Ahí con el piecito Primero Bajalo Voy a darle La otra mano Ahí estamos Listo Fácil Fácil Y a mi Uy 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 Ahí está Vamos bajando Seguro Seguro Señores Esto me gusta Miren Andar En la naturaleza Completa Donde no sea Una zona Así que Tal cual Turística Miren Entre las positas Que vamos encontrando Vemos esta Con un agua Tan cristalina Y que me gusta Que está en modo Selvático Hasta por momentos El celular No sé si logra Apreciar Los tonos Como medio Azulitos Llegando hasta aquí Este punto Es donde empieza Rillo abajo Directamente Se acabó El sendero Y vamos Ya prácticamente De piedra en piedra Así que Cuidado 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 Así que Vengan preparados Saben que van a mojar Los zapatitos Pero miren Esto vale Completamente La pena Bueno Para mi El andar En este tipo De aventuras Así Directamente En la naturaleza Miren el zapatito Por allá Eso 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 Aquí vamos a Caleb Miren Esta es la poza O cascadita Número 3 Ya que vamos Encontrando En este río Muy bonito Es decir De que Uno no necesariamente Se tiene que quedar allá Puede venir a explorar Bastante fácil Va Si Anda disfrutando Con la familia Esta La veo un poquito Onda Si yo anduviera Bastante tiempo Anduviera explorando Que tan onda es Para poder hacer Saltos aquí también Uy Creo que este Si es el poquitín Más complicado Así que vamos Con tranquilidad Vamos ahí Agarra Ahí que te agarre Tu papá Y ahí Va Con Martínez Tours O sea Para nosotros No lo sentimos complicado Pero ya A venir con niños Y ya se complica Un poquitín Pero para que vean Que aún así Lo pueden hacer Bueno ya Después de esa Pequeña caminadita Quizás unos 15 minutos Máximo Pero porque veníamos A paso seguro Lento Con los niños Hemos llegado A la famosísima Posa La Raspanalga Esta me está comentando El guía De que tiene Una profundidad Aproximada De 3 metros Así que uno Puede fácilmente Darse los saltos Por aquí Lastimosamente No hay riscos Tan cercanos Para poder hacer Saltos De más altura Pero lo que Si es costumbre Hacer Es deslizarse Por ahí A pesar Del nombre Que se llama Raspanalga Dicen De que no raspa Sencillamente Va en la piedrita Liza Suavecito A caer En la posa Así que ya lo vamos A hacer en un momento Pero algo que estoy Apreciando Es lo cristalino Que está Esta posita Miren Si se mira Lo hondo Por ahí Se mira La tierrita Del fondo Como siempre Ahí mi hermano El Eddy Sobre ruedas Haciendo Las locuras Ahí va ¡Suscríbete! por lo visto no la nalga la llevaba todavía natural no tan raspada miren y algo bueno también es que han dejado esta posita y afortunadamente el tronco no sé si es para que el agua quede ahí o igualmente para hacerle la advertencia y que los niños puedan disfrutar también esta poquita poco profunda miren me imagino de que así como esta posita que hemos encontrado acá si uno sigue río abajo va a encontrar muchísimas pero muchísimas más cascadas pero nosotros nos vamos a quedar hasta aquí con esto es más que suficiente para venir a disfrutar de la naturaleza que ofrece Sonsonate yo desde aquí me despido espero que si te ha gustado este video le des un buen like y te suscribas para no perderte ninguna de mis aventuras nos vemos en la próxima viajeros y y y y y y y Gracias.